Hola a todos, muy buenas, aquí estamos un día más en Portia con Criscaoke, con no, con Ak en Criscaoke, ahí sí, Criscaoke es el nombre del, del, ¿sabes? del taller, por si no os acordáis, ese nombre que íbamos a cambiar y, ah, se va a quedar así, porque lo digo yo, bueno pues estamos aquí susurrándole uno por cada oído, mira, 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 él le susurra, yo le susurro, todos susurramos, y la llama colorida que hoy quiere, eh, mira por donde va, sí, claro, hay que mira por donde se va, la llama colorida que hoy quiere tener, protagonismo, mira, 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 es que está todo loco, está todo loco, mira, 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 si es que salta de vez en cuando sola, mira, 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 otra cosa es así, pero, es que, ay, salta y, ay, 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 Dios, madre mía, ¿y tú quién eres? Cuidado, casi me golpeas, déjame, déjame, que casi, que, que casi, en toda la boca, eso te lo doy de verdad, y no te levantas en tres meses, bueno, vamos a ver, a lo que nos interesa, tenemos dos mensajes en el día de hoy, uno del Dr. Su, hola a mí, que tenía unas hierbas más, así que me te he hecho algunas medicinas, siempre está bien, llevar medicinas, siempre, con amigos así, ¿pa' qué quieres médicos? ¡Vamos a ver! ¡Ojo señalé el nuevo diagrama! ¡Vale! ¡Hola, Mike! Tengo buenas noticias, hemos completado el globo investiga... eh, he completado la investigación y adjuntamos el diagrama del globo aerostático, que me salto en líneas, y el de la plataforma de aterrizaje, échales un vistazo y gracias otra vez por los discos de datos. De nada, Petra, ahí vamos, pues échamosles un vistazo, ¿no? Oye, esto no necesita comida ni nada, ¿no? Yo le he hecho un puñado ahí y se ha quedado con ello. ¡Cómo mola, eh! De día, de noche, de todo, ¿qué hago falta? ¡Madre mía! Contemplar la pesera... Bueno, vamos a ver, teníamos el estéreo hecho, por cierto, vamos a coger... Ah, no, hoy es sábado, no hay que coger nada, no hay que coger nada, ¡me he dicho nada! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mientras busco, suscríbete, ya sabéis. Plataforma de globo y globo, vale. ¿Eh? Necesito un globo colosal. Ah, mira, ahora te dice cuántas tenemos, son unes cuarenta y tres, perfecto, perfecto. Pimentos, ¡uh! Pimentos tenemos los justos, cuatro. Vale, esto tenemos de sobra, hay que hacer una cuerda. Cuero de calidad tenemos uno de sobra, perfecto, esto tenemos treinta y cuatro, sexta de mi... ¡Vamos a hacer un globo alestático, que no! ¡Vamos! Nuestro primer globo alestático. Me gusta decir alostático, se me llena la boca ahí alostático. Y se desencaja un poco la mandíbula, también te digo, bueno, cesto de mimbre. Cesta de mimbre, teníamos, 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 cesta de mimbre, ¡sí! Desde hace ya ni se sabe. ¡Ponemos la cesta de mimbre! ¡Pam! Esta era por una persona, ¿no? Porque era una, dos, este va a ser de una, ¿no? Por lo que veo la cestita. De una hay un niño. Sabes, en plan de niño, no te aguanto más, te ponga y ¡pam! Y a correr, la cuerda, tres de cuerda. Tres de cuerda... Ah, bueno, y el globo jerostático. Ahí lo tenemos. ¿Y la cuerda nos hace aquí? No, la cuerda se hace donde se tiene que hacer. Pues tenemos la parte de abajo, la parte de arriba. Nos falta juntarlo. Que, claro, gracioso, ¿eh? Si hay sin sujetas, sin cuerdas, sin nada. Vale, vamos a ver. Una cuerda. Necesito hacer una cuerda. ¿Cuánto te hará la cuerda? Veinte segundillos. ¡Pues veinte segundillos! ¿Qué esperamos? Total, esto en cuanto te explico qué pasa en veinte segundos. Como veinte minutos es que ya ha terminado. Y a la vez ya lo cogemos. ¿Ves? ¡Pues ya ha terminado! Y entonces lo cogemos en tres, dos, uno, ya. ¿Listo? Así, así vamos a todos los lados. Que ya podía haber hecho alguna más también. Pero bueno. La buscamos por aquí. Vamos a ver. Hay un sitio que se llamaba... Telas. Y ahí tengo las otras dos. Bueno, 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 bueno. Perfecto. ¿Eran tres o eran cuatro? Vamos a ver si eran tres. ¡Eran tres! Vale, tenemos nuestro primer globo en Portia. ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Tengo un globo! ¡Mira, mamá, cómo vuelo! ¡Mira, mira, mira! ¡Me subí hasta la nube! ¡Y no vuelo un carajo! ¡Venga, vamos! ¡Que nos despistamos! Se nos va la ollita. Vale, ya tenemos el globo. ¿Qué globo era uno, no? Globo aerostático son tres. ¡Son tres, loco! ¡Son tres! Bueno, pues habrá que hacer lo mismo un par de veces más, ¿no? Pero como sé que no tengo herramientas para todo, vamos a hacer una cosa. Necesitamos tres de cuerda, con lo cual ahora necesitamos seis. Pues ya hemos hecho, pues ahora hacemos seis. Vale, vamos dejando esto. Perfecto. Necesitamos dos cestas más y dos globos aerostáticos más. A lo cual... Ojo, es que son tres globos, ¿sabes? Es que me acabas de hundir... Vamos a ver. Sí, a lo que me lo he puesto. Y para esto que se necesita... ¡Uh! Un exhibidor tengo. ¿Y solo se necesita una torre de aterrizaje? Sí. ¡Uh! Pues espérate, que hacemos la torre del tirón. ¡Vamos! Esto no te lo esperabas, ¿eh? Ya te pensabas que me iba a hacer otro tal, tal, cual. Si no fuera por vosotros, ¿qué haría yo? ¡Ja! Venga, vamos a ver. Ahí estamos. ¿Y qué nos falta? Dios, me estás poniendo... Esto de que los animales quieran protagonismo y giren alrededor. Tubería de bronce por ocho. ¡Tuberías de bronce si están aquí! ¡Si es que no las veis! ¡Madre mía! ¡Nah! Que no las veis. ¿Por qué coges once? Porque me da la gana, me he emocionado. ¡Tuberías de bronce! ¡Madre mía, no las veías! Así no me ayudáis, ¿eh? Al igual que antes sí, ahora no. Vale, y... Ah, vale. Digo, ahora son de cobre. No, no, no. Está bien, está bien. Vale, ya tenemos la plataforma. Vamos a poner otro globito. Vale, ya tenemos una plataforma. Con lo cual ponemos el globito. Tenemos que hacer dos cestas más y dos globos más. Ok. Y ahora nos va a decir qué necesitamos para cada cosa. Vale, cuero de calidad. Tengo para hacer una. Bueno, yo fabrico una. Y necesito dos más. Vale, dos de cuero de calidad. Vamos a ir a por el cuero de calité. Vale, pues aquí no lo podemos hacer. Pues lo hacemos en el fondo. Sí, total. A ver, cancelan esto. Cuero de calidad. Vale, esto es cuero. Ah, cuero de calidad. Y para el cuero de calidad necesito pigmentos. Tenemos que ir a por pigmentos. Vale, necesitamos pigmentos. Tenemos que ir a hablar con Sam. A Emily la saludamos otro día. A ver, Sam. ¿Dónde te me encuentras? ¿Sam? ¿Hola? Aquí hay alguien que necesita algo. Veamos. No será el pasajero este, ¿no? Una misteriosa hada de la comida. ¿Quién hay para preguntar? ¿Hola? ¿Qué está arriba? Ah, que está arriba. Bueno, bueno. Qué tramada, niño. ¿Por dónde se subía aquí arriba? Ay, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por qué me vengo sin la llama? ¡Es que no lo sé! ¡Es que me vuelvo loco! Pues es que al final corro más que la llama. ¿Dónde estás? ¡Por Dios, Sam! ¿Pero qué haces aquí arriba? Digo, corro más que ella, ¿sabes? Y de repente hace el transporte. ¡Pam! ¡Sam, Sam! ¡Hijo de madre mía! No juegues a pilla pilla que no me das unos sustos. Así que era Phillips. ¡Por cierto, por cierto, por cierto! ¿Qué pensáis? ¿Se cabreará? ¿No se cabreará? Dirá... ¿Poner los comentarios si tenéis narices? Pero antes de que pase, claro. Si no, me da un misterio. La semana pasada hablamos de comer más sano y no lo hice ni caso. Debería haberme dado cuenta de que ella no se rendiría fácilmente. Supongo que la hablaré mañana con Phillips. Eso sí. ¡Mientras comemos una ensalada! ¡Gracias por tu trabajo, detective Mike! Sé que estamos bien enfriados. ¡Uh, más 20! Nos ha dado un trozo de manzana seca. ¡Uh, eso te ha dado en hacerse! O sea, que guay, guay. ¡Gracias, Sam! El caso es que nos enfada. ¿Por qué? Porque son amigas y encima ha coincidido que ha querido comer mejor. ¡Uf! Vale, hay que coger un... No hay que coger nada. Hemos dicho que hoy es sábado y no se trabaja. Vale. Más cosas. Tenemos que ir a comprar pigmentos. Vale. Pues no pasa nada. Venimos a comprar pigmentos. Así se... Así seamos nosotros. Pimentos, pimentos. Yo quiero pigmentos. Pimentos para mí. Para todos. ¿Por qué no me vendes pigmentos? Vale. Porque esta no es la tienda, crack. Es esta. Que no te empapas. Mientras compramos pigmentos, ya sabéis, suscribiros a cosa que hay que hacer todo el mundo. Compramos novent... ¡Oh, Dios! Doce mil. No, 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 no. Es que el precio no para de estar alto, tío. ¿Por qué está el precio tan alto? No lo entiendo. De verdad. No lo entiendo. Nos llevamos... Venga, veinte pigmentos. Uf. Madre mía, chaval. Madre mía. Hay que... Hay que... Vamos a ver. Eso. Vente un poquito y al menos ahorramos algo. Vale, vale. Y esto... Vale. Y esto... Y esto... Y esto... Y esto... Y esto... Y lo otro. ¡Vámonos! Que tenemos que montar una pista de aterrizaje de globos aerostáticos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salta por ahí! ¡Salta! ¡Ay, llamita! ¡Salta! Salgo bien por tu vida. Ok. Entonces, venimos aquí. Venimos allá. Cesta de mimbre. Tenemos el cuero de calité. Aquí teníamos para hacer dos. Con lo cual, hacemos los dos. Vamos a poner el cuero de calidad. Esto ya ha completado. Así que incluso podemos ponerlo hasta aquí. Cuero de calidad. Eh... No sé cuántos necesitamos. Pero voy a hacer cinco. Y que se vayan haciendo, ¿sabes? Vale. O sea que hasta mañana lo vamos a tener para poner todos los globos. Pero no pasa nada. No pasa nada. A ver. Esto necesita una cesta. Necesita algunas cuerdas. Eso es. Y ahora necesitamos los... 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 Los lobos, ¿no? ¿Y los lobos no los tengo en el inventario? Sí, 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 sí. A ver. Esto fuera. Esto lo bajo. Esto lo quito. Esto lo quito. Esto lo sumo. Esto lo dejo. Esto lo subo más allá. Otro quito más acá. ¡Y está todo licho! Licho no, licho. ¿Qué hace? ¿No sabes hablar? Pues no, no sé hablar. A ver si me enseñáis algún día. Vale. Tenemos un globito más. Perfecto. Con lo cual nos falta... ¿Cuántos globos tenemos? Dos, ¿no? Y nos falta un tercero. Entonces tenemos que poner un tercer globito. Dios, llama. Vete a tu casa que me estás poniendo todo tenso. Vale. A lo cual... Entonces así que tenemos que bajar... ¿Qué tenemos que bajar? Tenemos esto. Tenemos lo otro. Nos falta una cesta de mimbre. Que para cesta de mimbre es la que necesitamos dos más de cuero de calidad. Perfecto. Perfecto. No pasa nada. Pues ponemos esto. Ponemos esto. Y vamos a ver cómo va esto. ¡Olé! ¡Olé! Si es que pim pam, pim pam, pim pam. Voy a tope. Voy a tope. ¡Voy a tope! ¡Ola! 125 fertilizantes. Eso sí que nos lo esperabais, ¿eh? Vamos a tope con esto. Y no se me ha hecho ni una, ¿no? Vale. Pues nada. No pasa nada. Tranquilos. Todos a casa. Hacemos así. Organizamos todo. Colocamos lo que es de colocar. ¿Los pigmentos no puedo colocarlos? Sí, 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 sí. Pimentos por aquí. Claro que sí. Claro que sí. Y nos vamos a ver... Vamos a investigar la zona. Venga, llama. Una hora hasta jugar. ¡Es verdad que hoy hemos quedado a jugar con Emily! Pero bueno, ¿cómo es esto? ¡Oh! Espera. Una de cosecha. Una de cosecha. Muy bien. ¿Tenemos algo más para cosechar? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí no? Nada, ¿no? Controlamos. Nos tomamos un momentito. No. Vale. El caso es que nos ha dicho que la pista está... Ojo, vale, aquí. La pista está aquí. Ya podemos poner la mitad, así que vamos. ¿Por qué? Dijango. ¿Quedamos a jugar con Dijango o con Emily? ¿Con quién quedamos a jugar? Con Emily. ¿Y por qué me pone Dijango en el mapa así con Tosucareto? ¿Por qué ya somos colegas? Ah, porque somos amigos. ¡Dijango es mi primer amigo! Hay que ir a hablar con él. ¿Qué se podrá hacer con un amigo? ¡Ay, Dios! El rollo de este de las amistades me vuelve loco. Vale, vamos a ver. Primero vamos a ir a la pista de atrás del todo. Vale, es aquí. Por eso está la parada de los Didi. Entonces ahora me saldrá unos... ¡Aaah! Aquí lo tenemos. ¡Uy, qué bonito! Al lado del lago. La plataforma de aterrizaje. ¡Pues ponemos la plataforma de aterrizaje! ¡Ole! ¡Ole! Es solo globos, ¿no? Vale. Bueno, pues ya hemos puesto uno de los dos que nos faltan, ¿no? ¿O podemos poner más? ¿Puedo poner...? Ah, ¿puedo poner otro aquí? ¡Ole! ¿Qué hack, no? ¿Y podemos usarlo? Todavía no. ¡Qué lastima! Y nos falta este, ¿no? Vale, sí. Yo, por si acaso... ¡Vale, nos falta un globo! Vamos a hacernos una foto. O esperamos a tener... Los tres globos. Esperamos a tener los tres globos, ¿no? ¡Madre mía, niño! Vale, vale. Esperamos a tener los tres globos y nos hacemos ahí una fotito. ¿Vale? Nos falta un globito más. Con lo cual nos vamos a ir a dormir. Nos despertamos mañana. Y tan tranquilamente. A ver, te vamos para... ¿Lo coges, crack? Eso no quiero que cojas. Quiero que cojas eso. ¡Ay! Pero bueno, nos faltan un par más, por lo menos, ¿no? ¿Cuánto eran? Eran tres. Relación menos veinte. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Que se nos ha olvidado ir a jugar con Emily! ¡Emily, ¿dónde estás? ¡Por Dios santo! ¡Ay, Dios, chaval! ¡Que se nos ha olvidado ir a jugar con Emily! ¡Holó! Menos veinte, ¿sabes? Bueno, me da veinticinco. Tengo que ir a volver a... ¿Dónde estás, Emily? ¿Dónde estás, Emily? ¿Dónde quedamos? Eres tú, Emily. Que sí. Tú eres la Emily que yo busco. ¡Oh! ¡Menudo bajón me acaba de dar! ¡Oh, loró! ¡La que hemos liado, niño! ¡Ay, la que hemos liado! ¡Mira la pobrecilla por donde viene! ¡Espera, espera, espera, Emily! ¡Emily, Emily, 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 Emily! Estás enfada mucho conmigo. Pedido de Macedonia. No sé cómo se hace la Macedonia, pero... ¡Ay, sí, yo! ¡La que hemos liado! ¿Cuánto nos ha bajado reputación? ¡Pff! Si es que se ha ido... ¡Madre mía, se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Hasta luego, Lucas! Vale, vale, vale. ¡Espera, espera, espera, espera! Creo que sé cómo... cómo enmendar un poquito esto. Pero tengo que hacer muy rápido, muy rápido, muy rápido. Vamos, 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 vamos. Plantación, 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 plantación. ¡Corre, que se va! ¡Corre! Plantación. Dame, dame, dámelo todo, papi. Dámelo todo. Da igual, me lo llevamos todo. ¿Dónde estás? Llama. Vamos, 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 antes de que llegue a casa. ¡Corre, corre, corre, corre! Hay que interceptar a Emily. Emily, no llegues a casa. ¡Emily, no! ¡No, eso es Emily! ¿Dónde está Emily? Dime que no llega a casa Emily. Es muy rápido. ¡No llega a casa Emily! ¡Corre, corre, corre! ¡Intercéptala! Hay que hacerle un regalo. Hay que hacerle un regalo como sea. Por favor, le hemos dicho un feo enorme. No puede ser esto. Toma un regalito. Yo sé que esto te encanta, Emily. Así que, por favor, para ti. Bueno, un más dos. ¿Vale? Mira, y nos ha dado un beso. No está tan enfadada. O al menos eso aparenta. Sabéis que es una mujer. Y las mujeres te dicen... ¡No, no! ¡Si no pasa nada! ¡Tranquilo, tranquilo! Y en realidad te... O sea, por dentro está como... ¿Sabes cómo te digo, no? No todas, ¿eh? No todas. A ver si ahora os vais a hacer las oficiditas. No puede ser. Que a nosotros nos pasa igual, ¿eh? O no. No, en realidad os lo sabéis. Bueno, voy a salir de este charco. Vamos a salir de este charco. ¿Dónde estaba la plantación? Plantación, ahí. Menudo berenjera me he metido. No lo tengáis en cuenta. Nada, nada. Colocar todo. Sí, colocar todo. Venga, vamos a dormir. A dormir. Lo mejor para solucionar esto sí no es dormir. Sí, sí. Porque cuando te metes en un charco así, lo mejor sí te adormir. Y mañana por la mañana... Por cierto, ¿habéis visto la casa? Tengo que poner mucho más cuadros, ¿eh? Cuadros arriba, abajo, izquierda, derecha, todo. Tenemos que hacer un mural y... ¡Dios, qué de cosas hay que hacer en este juego! ¡Y no me da tiempo a nada! ¡Uf! Vale. Descansemos. Aprovechar. Suscribiros mientras me levanto. Es gratis, ¿sabéis? Le des al botoncillo ahí. Ese que está abajo. Sí, el rojo. El rojo. ¡Ay! Activa la campanita. Y así si un día subo más tarde o más pronto. Da igual, porque te va a notificar estas cosas que hace YouTube. A veces. Bueno, vamos a ver. Tenemos un correito. Vamos a verlo rápidamente. Correito, correito, correito. Correito de... De Emily. ¿Dónde estuviste ayer? Me has hecho enfadar mucho. ¿Veis? ¿Veis? Os lo dije. ¡Lo dije! Te dice, no pasa nada. ¡Ay! Un besito que nos lanzó cuando le dimos el regalo, ¿verdad? ¡Pero mira cómo está enfadada! Si es que no falla. No falla. No falla. No podéis decir nada, chicas. Esto no falla. Espero que la próxima vez aparezcas. Sí, Emily. Tengo una deuda muy grande contigo. También te lo digo, ¿eh? Al igual que sé que éramos liados. Hemos... De hecho, voy a quedar a jugar contigo todos los días que pueda. Sí, decidido. Vamos a aumentar nuestra relación por eso. Es que hemos fallado ahí. Y a mí personalmente me ha dolido fallar con Emily, ¿eh? Porque... Porque sí, porque me ha dolido. No, hay más. Bueno, vamos a hacer un poquito de centrarnos. Hacemos una cesta. La colocamos aquí. Cogemos el globito. ¡Vamos! Y vamos a ir con Hamedo. Sí, con Hamedo. Que si se deja de cagar aquí, por favor. Dios santo. Ay, mía. Todo el día cagando, sí. Otras cosas no, pero comer y cagar con... ¿Eh? Uy, los peces piden comida. Le damos de comer. Venga, vamos a darle de comer rápido. ¿Por qué? Porque si no se me va a olvidar. La van a palmar. Y ya verás tú que risa. 109. ¿Vale? Yo no sé exactamente cuántos hay que darle de comer. Pero yo le pongo alimentar. 109 por 109. Ahora, nos hemos quedado sin insectos, ¿sabéis? Ya habrá que pedir que nos traigan más. Mira, es que el Hack viene todos los días. Pues si vienes todos los días. Y todos los días. ¿Me das un puntito de relación? Poquito a poco ir hemos mejorado. ¿Vale, Hack? Venga, ok. Vale. Dos cosas. Primero, Emily. Ojo. Ojo. Todos quieren venir a jugar conmigo. Pero es que tengo que quedar con Emily. Quedamos con Sonia, con Sam. Con Sonia, con Sam. Con Sonia, con Sam. Venga. Me ha tocado, Sonia. Venga, invitación. Pero... No me olvido de Emily, ¿eh? No me olvido de Emily. Mañana en Puente Ámbar a las seis. Espero que no se me olvide. ¿Y contigo puedo quedar a jugar o ya no? Ya no. Pero podemos charlar, Sam. Podemos charlar, Sam. Vale. Vale. ¿Charlamos? ¿Charlamos? Vale. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a hablar con la interrogación, admiración azul esta que tenemos aquí. Vale. ¿Qué pasarlo, hijo? No me dejáis aguantar. ¡No me dejáis aguantar! ¿Te apuntas a correr conmigo? Claro. No sé qué iba a hacer, pero correr siempre viene, ¿eh? Let's go. Pues venga, let's go. ¿Y ahora qué hago? ¿Corro? ¡A ver si me coges! ¡Oh, no! ¿Qué quiere que corramos? Espera. ¿Esto qué quiere? ¿Le he hecho una carrera? ¿Vas a flipar? Que yo soy un mira corriendo. Mira que no me canso, ¿eh? Bueno, a lo mejor me canso al subir la cuesta a tope. Mira, el amigo no sigue. Por si me canso me lleva, ¿sabes? Vale. Viene detrás, viene detrás, viene detrás. Ok, ok. ¿Descansamos? ¡Seguimos! Madre mía, madre mía. Te voy a dar la vuelta a Porto Portia. Aprovechar y ver Portia, ¿eh? Mira, desde arriba. Nunca... Nunca hemos hecho una carrerita con Arlo... Así en plan entrenamiento, ¿sabes? Cuando empiezan un, dos, un, dos, un, dos... Que yo les digo, venga, va. Y ahora... ¡Sígueme, crack! ¿Qué te crees? ¿Que mis carreritas son normales? No, mucho. ¡Oh! ¡Menudo teletransporte! ¡Oh, no! ¡Qué engaño! Pues ahora te voy a hacer una vuelta a la plaza, hombre. Por listo. Vamos a hacerlo. Mira, Remington se... No, no, Remington no se... Venga. Vamos a hacer la rotonda, crack. No sé hasta cuándo quieres que te lleve corriendo. También te lo digo, ¿eh? Si ves que te cansas de que corramos... ¡Como ya! Me lo dices, ¿sabes? ¿Ya? ¿Estás cansado, Arlo? O sea, y queda correr por correr. Ya hemos acabado, ¿no? Ya está. Ya no me sigue... Que me sigue corriendo. Vamos a ver. ¡Arlo! ¡Dios! ¡Sígueme ahora! ¡Listo! ¡Anda! ¡Crack! ¡Fiera! ¡Torbellino, tifón! ¡Sígueme! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue tú? ¡Ah! Espera, 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 espera. Entrenamiento de los cerdos voladores. Vete a la plaza Pits y vuelve a la... A la... Ah, y tengo que volver a la granja. ¡Ah! Vale, 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 vale. Esto no me ha salido antes, ¿eh? O no me he pispao. Una de dos. Hasta la granja. Vale, vale. Si me sigues hasta la puerta de mi granja... Ah, no. Granja de árboles. Perdón. Espera. Vamos a hacer trampas. ¡Hala! ¡Vamos, crack! ¡Venga! Si quieres llegar a los cerdos voladores, tienes que correr más. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que usa chetos. Este es un hack. Me tiene miedo como me tiene. ¡Menudo hacks! Con teletransporte incluido. Hay que hacer más ejercicio, ¿verdad? ¿Para un evento? Vale, no hay que preguntar. Estoy entrenando para unirme al mejor gremio de aventuras de estas tierras. Los cerdos voladores. Su examen de ingreso es famoso por su dificultad. Así que tengo que prepararme para la próxima oportunidad. Gracias por acompañarme. Voy a dar unas vueltas más y terminar el día. Muy bien, crack. Muy bien. Me ha dado unos boricocos secos. ¿No tenías húmedo, macho? ¿Cómo se me seca la boca? Bueno, vamos a ver. Teníamos que... Ah, bueno. Espera, 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 espera. Ya que estamos por aquí. ¡Ya sé lo que tenemos que hacer! ¡Ya me he centrado! ¿Por qué? Porque sí. Ya era hora de centrarse un poquito, ¿no? Vamos a poner el último globo aerostático. Ah, eh. Globo aerostático. ¡Vamos! Me da hasta sombra y todo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí que se viene... La foto. ¡Dios! ¡Madre mía, niño! ¿Podemos cambiar la postura? Es que esa me parece un poco... Eh. Así. En plan karateka ahí con los árboles y todo. ¡Madre mía, niño! ¿Pero qué es esto? Menudo globo aerostático, ¿no? Foto. ¡Ole! Ahí la tenemos guardada. Para un futuro. Por si acaso. Nunca se sabe. Bueno, pues me imagino que ahora hay que hablar con Gale para decirle que tenemos los globos aerostáticos hechos, ¿no? ¿Veis este pollito? ¡Ojo, ojo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que se ponen tensos! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que me persigue mamá pollo! ¡Socorro! ¡Mamá pollo me persigue! ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Que me persiguen todos! ¡Ay, Dios! ¡Que se ponen tensos! ¡Que me llevo un pollito! ¡Aaaaaa! ¡Que me persigue ton Cristo! ¡Madre mía! ¡Me lo llevo! ¡Cogedme si podéis! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! ¿Que se pegarán todos a la valla? ¡Uy, chaval! ¡Qué chungo se pone! ¡Uy, que viene! ¿Que viene? ¿Me lo llevo? ¡No, no! ¡No seamos malos! ¡No seamos malos! ¡Va, va! ¡Vale, pues replantamos esto! ¡Hemos llegado a casa! Y con nuestra típica... No hay que recoger nada más. Nada de brilla, nada de cara. Nada de nada. ¡Que me entretengo! ¡Que me despisto! ¡Céntrate! Que nos estamos despidiendo. Bueno, pues desde nuestro jardín de Portia... Deportia, edad de comporte de Chris Kauke... Nuestra bañería de moda... Nos vamos a despedir en el próximo episodio. ¡Más cosas! Hablaremos con Gale. Veremos si podemos montar en globo. ¿Queréis montar en globo? Pues en el próximo episodio lo veréis. Y acordaros de suscribiros. Oye, que es gratis. ¿Eh? Es gratis. Le dais al botón, le dais a la campanita... ¡Y veis más locuras en este pueblo! Siempre pasa algo. Espero que os haya gustado y en el próximo más. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!